Regresamos de publicidad, seguimos aquí en Hoy Jerez, bueno y si le estamos llevando temas de actualidad vamos a continuar también con ello y precisamente si nosotros estábamos en pleno confinamiento ya con el antiguo formato, con el programa Magazine que teníamos antes con la media mañana, le comentamos de iniciativas que iban surgiendo en el confinamiento, ahora vamos a seguir hablando, vamos a dejar un poco al lado esa parte negativa del confinamiento y vamos a quedarnos con lo positivo, aquí en Jerez un grupo de rock, en concreto hard rock, la parte más dura de rock, vamos a entrar en detalle, vamos a explicar todo, bueno para los que no conozcan este tipo de música pues como le contamos del confinamiento ha salido de cuatro jerezanos un nuevo grupo Dusty Wheel, vamos a presentarlo porque precisamente en estos días ya están entrando en estudio, están ya ahí ultimando las letras produciendo el nuevo disco de estos jerezanos, nos acompañan dos de sus componentes a mi izquierda Adriano, muy buenas que tal, bien aquí, perfecto, bueno es un nuevo paso que se da la unión de estos cuatro amigos ¿no? para quedarnos a Chihuahua. Sí, nosotros empezamos, realmente esto empezó antes del confinamiento pero el confinamiento no nos hizo pensar un poco y no tomar decisiones tan a la ligera, entonces nos sirvió un poco también, aparte de lo malo porque lógicamente fue malo, pero sí, sí nos dio un tiempo para pensar en este proyecto que estamos haciendo ahora. Como les digo cuatro jóvenes, el otro componente que me acompaña, Chapi, el batería, muy buenas, ¿qué tal? Bien, bien, aquí bien. Bueno, uno de los engranajes principales del grupo, la batería. Bueno, sí, el ritmo y junto con el bajo, sobre lo que se sustenta la melodía. Bueno, como decimos, nace desde el confinamiento este grupo, ahora estáis comenzando a grabar y es que el 21 de septiembre ya es cuando sí que sí, es el pistoletazo de salida para la grabación de este nuevo disco ¿no? Sí, bueno, ahora el 21 entraré en WK Studio aquí en Jerez con David, David Navarro, David Navarro. Y bueno, la idea sí es, vamos a intentar sacar un disco antes de que termine el año, pero el objetivo principal ahora es sacar dos sencillos y lanzarlo y para tener una cosa para mostrar. Estamos hablando de un nuevo grupo que ha surgido en el confinamiento, Dusty Wheel, pero ¿qué significa el nombre del grupo en español? Dusty Wheel es rueda por voliente, porque nosotros, como él estuvo comentando antes, esto venía de antes, teníamos un grupo de versiones y demás, y ensayábamos en un local, lo dejamos y cuando ya empezamos con las canciones propias, pues ensayábamos en una nave llena de furgonetas, de ruedas, todo lleno de polvo. Entonces queríamos algo que nos recordarse a esa época. A los inicios ¿no? Aunque el grupo siga avanzando en todos los sentidos, que siempre nos acompañen esos inicios. Unos inicios también que se vieron claro en ese concierto debut en el Festival Estramura, aquí en nuestra ciudad. Bueno, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue? Bueno, la verdad que fue enriquecedora, porque compartimos escenario con gente que lleva mucho tiempo tocando y que lo hace muy bien, como fueron Benson Señora y los Agapornis, que dieron un directazo, la verdad. Nos lo pasaba muy bien y nada, a ver para otras. Bueno, para todas las personas que nos estén viendo, que no entiendan de rock, que no sepan lo que es el hard rock, ¿cómo definiréis este tipo de música? ¿Cómo lo explicaréis? A ver, en este grupo hay una cosa que es que los cuatro tenemos estilos muy diferentes. Entonces, normalmente un grupo de rock, normalmente todos tienen los mismos gustos musicales, normalmente, no quiere decir que siempre. Entonces, nosotros la ventaja que tenemos, por decirlo de alguna forma, es que a nivel de composición, como cada uno tiene un estilo distinto, cada uno aporta algo diferente a las composiciones. Entonces, eso es lo que lo hace un poco más especial. Claro, cada uno tenéis, al final, dentro de lo que es el rock, cada uno escucha, claro. Dentro de lo que es el rock, cada uno escucha, a lo mejor Carlos escucha más punk, yo escucho más a rock o clan de los 80, Jesús es más de El Inquimpa, entonces, claro, dentro de lo que es el rock, son estilos diferentes, pero cada uno aporta algo muy distinto a nuestras canciones. Unas canciones que, bueno, que si todo va bien, podremos escucharlo el año que viene, ¿no? Este 2021 en una gira, pero sé que tenéis algo ahí entre más, estar planeando algún conciertillo antes de que acabe el año. Bueno, estamos hablando con Paco Barroso de Faro Producciones, que si la ocasión, la situación que vivimos no lo permite, vamos a intentar hacer un concierto antes de que termine el año aquí en Jerez, pero no es seguro. Ojalá que sí, pero no es seguro. Lo bueno de, por sacar algo bueno del confinamiento, es que surge este grupo, pero claro, como estamos con esta pandemia, estamos ahí, ¿no? Todavía ahí, que no sabemos si se va a hacer o no. Este grupo realmente surgió antes del confinamiento. Ya nos conocíamos y teníamos un grupo de un doble tributo, que hacíamos versiones de ACC y Gas and Roses, se llamaba Bagging Roses, pero claro, ya el confinamiento fue lo que nos hizo pensar en ya trabajar en temas de las propias. Entonces, después del confinamiento es cuando surgió esto. La idea de formar este grupo, un grupo que, bueno, que es uno de los primeros también que hay en nuestra ciudad, ¿no?, de este estilo musical, ¿no? Bueno, sí, de este estilo. Hombre, la verdad que Jerez es muy diverso, hay tanto como grupo de punk, hay grupos de, también hay por ahí uno de stoner, hay también rock industrial, flamenco sobre todo. Al ser muy grande también es muy diverso. ¿Y es una plaza complicada, Jerez? ¿Jerez es complicado para el tema de rock? No, en Jerez hay mucha gente rockera. Y la verdad que, hombre, que acoge... De hecho, en el concierto esperábamos un público más... Con el tema de estar sentado y todo eso, esperábamos un público como más parado, pero la gente acabó bailando dentro de esos espacios vitales. Porque es que eso también es un poco, choca un poco, ¿no? Un concierto de rock, sentado, sin poder moverte, con distancia de lo menos. Es raro, pero bueno, es lo que nos tocó. Claro. Nos ha tocado. Bueno, lo que es así, esperemos que la próxima vez, ¿no? Pues ya haya esos saltos, esos bailes. A ver, ¿no? Porque como no sabemos... Es muy importante, ¿no? Que veáis ese feeling, ese feedback con el público. Claro. Ese... Que uno disfrute tocando y vea a la gente disfrutar, es que es lo menos, al final. Bueno, estamos viendo todo el tiempo también un poco de este concierto basado en el Festival Estramuro de Jerez, pero ¿cómo podemos ver más de vosotros? Me imagino que en vuestras redes sociales, ¿no? Tenéis bastante. ¿Y dónde podemos veros? Principalmente ahora mismo en Facebook. Nuestra página de Facebook es Dusty Will. Está pendiente que nos abramos un Instagram. Y nuestra página web, que es www.dustywill.es, que ahí se van subiendo noticias, está la biografía, los conciertos que vamos a hacer, etc. Eso es importante. El 21 de septiembre, entráis en WK Studio. Y bueno, el disco, ¿cómo va enfocado? ¿Cuántos temas? ¿Algo temática? ¿Qué podemos adelantar? La verdad es que vamos a ir viéndolo. Porque por ahora estamos en un proceso de descubrir nuestros sonidos, que más o menos lo tenemos encauzado, ¿no? Pero una cosa es cuando se ensaya en el local y otra es cuando se graba en el estudio. Entonces, tenemos los dos primeros singles que vamos a grabar. Eso los tenemos claros. El rollo que van a tener y demás. Y ya también tenemos muchos temas compuestos, ¿no? Pero eso es como todo. Ya conforme vaya pasando el tiempo, pues iremos viendo qué vamos haciendo y cómo lo vamos haciendo. Si nacíais de un grupo de versiones, ahora ya escribís vuestros propios temas. ¿En este disco vais a mantener versiones o solo va a ser un sonido propio? Solo van a ser propias. Por lo menos este primer disco. No quiere decir que en un futuro, en el próximo disco, no descartamos a lo mejor meter una versión muy diversión nuestra. Porque ya va a ser distinto. Si hacemos una versión en estudio, va a ser a nuestro estilo y a nuestro sonido. No va a ser una versión como tal. Eso está guay, ¿no? Pero, como mucho en otros discos, van a ser una o dos. Pero es una cosa que no hemos hablado. Sí, diciendo yo ahora. Lo vamos a decir. Bueno, estáis hablando aquí. Bueno, a lo mejor sí o no. Dasty Will. Este es el grupo de Rock Jerezano que nace del confinamiento. Que lo podremos escuchar si la pandemia nos deja a final de este año. Y si no, bueno, pues esa gira que estáis preparando en el 2021. Adriano Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros. Chapi, también. Y bueno, vamos a quedarnos ahora con un poquito un sonido propio, ¿no? Vamos a quedarnos con ese tema Begin Again, ¿no? Eso es. Bueno, pues así suena Dasty Will, este grupo de Rock Jerezano. I know my stress going up I know my stress going up I try to stop myself again But we have things to stop I ain't getting told Not the patient you don't even know I'm missing again I am full of fear But this is so unfair I'm missing again I'm missing again I'm missing again I have fallen one more time I guess this is not right And I guess after all this We must fight I know nothing becomes something I know my stress going up again I'm trying to stop myself But we have things to stop I can't hold I'm missing again In the morning, in the night And I guess what afraid of people are I'm missing again I Grace and again I promise you better I brick it again I'm missing again I'm missing again I'm missing again And now you've got one day I should take you by my car And invite the night to get angry I understand but it's not fair We are here in Hoy Jerez, we are going to talk about actuality As you can see in the national chains, in the whole world In this moment, in different locations, in particular in Spain It's hard on the mountains of our country and the world It's important also the campaign of prevention of forest fires We are going to talk to Asaja Cádiz In particular with Ignacio Cádiz Responsable of the Medio Ambiente Asaja To talk a little bit about this issue We have contact with him How are you? How are you? How are you? It's a very important issue And from Asaja Cádiz We are alerted to the incendium All of this for lack of cleaning In the mountains What is it? Well, it's a very important issue This year also for the special complexity And the rain that has come in In the winter Well, it's been a year It's been a year It's been a year of quite past For the sake of all And for the sake of all Incentions 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 Que you said Que se produce Y bueno Para ello Se convocaron unas ayudas En 2018 Contra Los incendios Unas ayudas Que se resolvieron De manera provisional En el año 2019 Pero que A día de hoy ¿Cómo se encuentran? Bueno, pues A día de hoy Todavía estamos a la espera De que se Resuelvan definitivamente Es verdad que también Tampoco no había mucho No se tramitaron muchos expedientes Porque El mismo convocatorio Teníamos de base de costa muy alta Y También una complejidad Bastante elevada Para solicitarla Pero bueno Que a día de hoy Todavía estamos esperando Que se resuelvan muchas ayudas Estas ayudas Como comentamos Son ayudas contra los incendios Y como dice Están esperando A que se resuelva Otras ayudas Las ayudas forestales En Andalucía No se convocaban Desde el año 2012 Ahora Este año Eso sí Se convocaron Pero la pandemia Paralizó Los 10 días En los que Se habilitó ese plazo Para presentar Todos los documentos Y en este momento ¿Cómo se encuentran estas otras ayudas? Pues Como bien dice A principios de año Bueno Se convocaron en 2019 Efectivamente A principios de año Ya se dio Se abrió la primera audiencia De estas ayudas Y Salió el instante Hoy Sobre Pero Todavía a día de hoy Estamos a la espera de la solución También Están por tanto a la espera también De esta resolución No lo habíamos escuchado Estaba un poco cortado Pero lo que sí me gustaría Ignacio Que hicieras Una radiografía De cómo se encuentran En estos momentos Los montes De la provincia de Cádiz Bueno Actualmente Los montes Por lo menos Hasta donde nosotros podemos llegar Pero bueno Es verdad que aquí A nivel provincial Pues hace falta mucho trabajo O sea Los montes En el sector forestal No tenían unas ayudas En 2012 Como bien has dicho Y Están faltos de trabajo Aparte También Cuando han salido Estas ayudas Estas Han tenido Una modificación de costos muy alta No No se han No se han Convocado Ayudas Con Con anterioridad Estas Y Ahora mismo A día de hoy Hace falta Mucha limpieza Y mucho Mucho trabajo De mantenimiento Lo que sí parece Que nos acordamos Un poco De los incendios Que nos acordamos De nuestro monte Cuando llega La calor Cuando llega Agosto Y estamos A cerca de 40 grados A la sombra Esto Me imagino Que viene Trabajándose Desde invierno Piden Que durante todo el año Se cuide los montes Y se limpie también De pastos Estos mismos ¿No? Bueno Como dices Los incendios No se apagan en verano Se apagan en invierno Es verdad Que después Es obligatorio Que la finca Que la finca Disponga de un plan de prevención Y incendios Y que esas actuaciones Se ejecuten Con el carácter Que tenga establecido En el documento Es decir Si una finca Durante la vigencia Del plan de prevención Incendios Normalmente Cada año Que hace cierto trabajo El titular De la finca Tiene esa obligación O sea Tiene que Obligatoriedad Tiene que ejecutar ese trabajo ¿Qué pasa? Que no todos los trabajos Son económicos No siempre Se tienen los medios Que se quieren Y se pueden Para ejecutar este trabajo Y es verdad Que la administración Debe ayudar A los propietarios De Montes privados De aquí De la provincia A nivel Autonómico Y nacional Importante Como pide entonces La ayuda De la administración Para intentar Sofocar Yo me quedo Con ese titular Que ha dado Que los incendios No se apagan en verano Que se apagan en invierno Creo que eso Que es lo más importante Me quedo con eso Y bueno Por lo tanto A la espera De estas dos ayudas Las de La ayuda Contra los incendios Y las ayudas también Forestales En Andalucía Nosotros seguiremos Al tanto Seguiremos Esperando A ver que llegan Si llegan o no llegan Por lo tanto Estaremos muy pendientes Asaja Cádiz De estas ayudas Y bueno Y la denuncia Que nos trasladáis Ignacio Cali Responsable del Departamento De Medio Ambiente de Asaja Muchas gracias por atendernos Y por traernos Todas estas denuncias Las necesidades De los montes De nuestra provincia Muchas gracias a vosotros Bueno y finalizamos así Hoy Jerez Bueno acabamos con este tema De Asaja Los montes de la provincia Bueno Hemos estado Y hemos dado Un barrido a todo A la actualidad De nuestra ciudad También con ese grupo Bueno con ese grupo de rock Jerezano Que surgía del confinamiento Y hemos dicho que bueno El confinamiento De esta pandemia También sacamos datos positivos Ya a emplazarles El lunes de la semana que viene En el mismo horario A las 9 de la noche En hoy Jerez Este magazine Donde vamos a seguir contando Cosas de aquí De nuestra ciudad De nuestra provincia Para mantenerles informados Y también entretenidos Así que sean felices Nosotros nos vemos El lunes